Privilegio sagrado Caminar por sus calles, el contacto visual Esos ojos de cuarzo, de la mujer mineral Ay mi Guanajuato, en tus potreros sigue galopando El amor del pueblo se manifiesta en el cura Hidalgo Lindo Guanajuato, tus peregrinos le van rezando Nuestro Cristo Rey es el buen pastor de este Estado Santo Guanajuato, Guanajuato, cuanto te amo Guanajuato, Guanajuato, mi gran Estado Guanajuato, Guanajuato, matrimonio de la humanidad Guanajuato, morada de los poetas Guanajuato, una de la independencia Guanajuato, manu de la libertad Guanajuato, matrimonio de la humanidad Guanajuato, es la casa al que busque un hogar Ya son doscientos años de albergar libertad Ay mi Guanajuato, por tus potreros sigue galopando El amor del pueblo se manifiesta en el cura Hidalgo Ay mi Guanajuato, tu gente huele a trabajo honrado Lindo Guanajuato, 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 mi gran Estado Guanajuato, 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 matrimonio de la humanidad Guanajuato, guanajuato, matrimonio de la humanidad Juana, Juanjo, Juana, Juanjo Juana, Juanjo Juana, Juanjo